Y es que el azúcar durante tantos años, más de cuántos años tiene diabética? 35 años de diabética. Ese azúcar, el azúcar ya sabemos es un ácido que tiene que ayudarnos a la combustión en las células para tenernos energía y todo, pero no debe estar en la sangre, debe estar dentro de las células para poder hacer su función. Y cuando está mucho tiempo en la sangre, pues va quemando los vasitos sanguíneos. Hay veces que le dan a los pacientes neuropatía diabética, a veces le da retinopatía diabética en sus ojos o a veces le da, que es lo más frecuente, también insuficiencia renal crónica. Entonces ahí es cuando viene el problema que hay que realizarlos.